vamos a hacer ahora la cola del perrito comenzamos haciendo un anillo mágico lo vamos a hacer de 6 puntos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos en la vuelta número 2 vamos a hacer dos puntos hago el primero aquí no vamos a comenzar haciendo aumentos vamos a hacer un punto punto sobre punto ya ven que normalmente siempre comenzamos en la vuelta 2 haciendo los aumentos aquí vamos a hacer un punto enseguida hacemos otro en el punto siguiente y ahora sí ya vamos a hacer el aumento entonces fueron dos puntos un aumento y esto lo vamos a repetir uno dos y aumento en la vuelta número 3 vamos a hacer uno ya me paso a decirles en la vuelta anterior vamos a terminar con 8 puntos aquí ya estoy comenzando la 3 hago ya un punto dos aquí se nos está haciendo como la cazuelita al revés entonces recuerden que esto hay que empujarlo para que nos quede al derecho ahí está tengo aquí dos puntos hago uno más tres tres enseguida un aumento y repetimos uno dos tres tres y aumento y ahora vamos a hacer las vueltas 4 y 5 con los 10 puntos que nos van a quedar al terminar esta vuelta en esas vueltas ya no vamos a hacer aumentos solamente vamos a hacer los puntos como se nos presentan esta esta la tiramos bien para que cierre y comenzamos entonces la vuelta número 4 y así nos vamos punto por punto esta vuelta 4 y la siguiente ya terminé aquí la vuelta 5 y ahora vamos a cerrar la pieza la vamos a empalmar aquí punto con punto y vamos a ir cerrando con medio punto 1 2 3 4 puntos pero aquí este que era el que teníamos en el gancho va a contar como punto 1 2 3 4 5 puntos vamos a hacer una cadenita para asegurar y cortamos la hebra no la vamos a dejar muy larga porque la vamos a tejer en la trama del cuerpo y así es como queda la cola vamos a hacer ahora las orejas del perrito comenzamos haciendo un anillo mágico de 8 puntos 1 2 3 4 5 4 6 7 y 8 vamos a cerrar y en la vuelta número 2 vamos a hacer 8 aumentos hago aquí el primer punto enseguida hago el segundo marco el primero y así me continuó haciendo dos en cada uno de los puntos al final de esta vuelta voy a tener 16 aquí le tiramos muy bien para que cierre el huequito en el medio en la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto aquí ya lo tengo enseguida un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 24 puntos en la vuelta número 4 vamos a hacer un punto ya lo tengo enseguida hago otro ya tengo dos puntos y un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 32 puntos en estas vueltas no vamos a hacer aumento solamente los puntos como se nos presentan en la vuelta número 8 vamos a comenzar a hacer las disminuciones un punto 1 1 1 2 2 3 4 5 y 6 enseguida hacemos la disminución 5 y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 28 puntos en la vuelta 9 vamos a hacer esos 28 puntos aquí no vamos a hacer disminución solamente los puntos como se nos presentan vamos a ir haciendo una vuelta de disminución y la otra vuelta va a ser normal sin disminución en la vuelta número 10 vamos a hacer 1 1 3 4 5 puntos en seguida la disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 24 puntos en la vuelta siguiente que es la 11 vamos a hacer esos 24 puntos recordemos que en esa que sigue no vamos a hacer disminuciones solamente en esta en la vuelta 12 vamos a hacer 1 2 3 4 puntos enseguida la disminución y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 20 puntos y en la siguiente la 13 vamos a hacer esos 20 puntos en la vuelta 14 vamos a hacer 1 1 1 1 2 1 3 puntos 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 la vuelta siguiente que es la 17 vamos a hacer esos 12 puntos esa ya será la última vuelta de la oreja ya terminé aquí la vuelta y esta pieza no se va a rellenar retiro ya la marca y la vamos a doblar ponemos aquí frente con frente los puntos y vamos a ir cerrando con deslizado y listo hago una cadenita para asegurar y dejo hebra larga para coser a la cabeza y así es como queda terminado la oreja del perrito y y